Vamos al corte, queremos mostrarle a usted el momento, pues, tremendo susto que se llevó la banda adictiva al momento de un brusco aterrizaje en territorio nacional. La famosa agrupación mexicana La Adictiva compartió un video en las redes sociales justamente cuando aterrizaban a Guatemala. Y es que uno de los integrantes pudo captar el momento preciso del aterrizaje, el cual fue un poco brusco y causó temor a los pasajeros. Cabe mencionar que nadie resultó herido, solamente fue el suelto y segundos después todos sonrieron, aplombieron y bromearon por el intenso aterrizaje. En la descripción del video se lee, este fin de semana va a estar muy intenso y adictivo a Guatemala. Esta publicación se hizo viral en TikTok y sobre todo por el tema que acompaña el video. Así aterrizamos en Guatemala. ¡Fuera! ¡Fuera! Protégeme, Señor, con tu espíritu Protégeme, Señor, con tu espíritu Y déjame sentir el juego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Protégeme, Señor, con tu espíritu Protégeme, Señor, con tu espíritu Y déjame seguir el juego de tu amor, aquí en el corazón, Señor. Y déjame seguir el juego de tu amor.